¡Oh, cariño! ¡Adiós, mi gente! Esto se llama... ¡La Viudita! ¡Ven, colore! ¡Alex Zurita! ¡Un abrazo, maestro! Me voy triste, me despido Para nunca más volver Adiós, hijitos queridos Ya no lloren por mi partida Se acabó quien los quería Nada llevo en mi tumba Tan solo cuatro maderas Y unas tristes Cinco velas de los temeres Que yo dejé La Viudita llorará Como un hojito lagrimeará Y con el otro le guiñará A su amante que quedará Mi Pochito se podrá De herencia le quedará A mi mujer infeliz Dará Como mulita la montará Desde mi vida Pata el destino Para nada Trabajé Ni mi platita la disfruté En este mundo Que yo dejé A gozarlo Los que me voy a felicitarán Los que me quieren triste estarán Que buena gente Fue el finadito Que más descansé Dile Dios gozé Almas arriba Tú del mundo Le mandamos la manito Mi gente Oye Dilgar Oye En esta vida ¿Qué cosa? Hay que aprovechar ¿Cómo? Porque la vida es una sola ¿Sí o no? Mañana pasado llega la muerte Dímelo Todo se ha de acabar Todo lo que has ganado Trabajado ¿Sí o no? ¿Para quién lo dejas? ¿Para llegar o no? Claro Y esto viene Arriba 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 Me voy triste Me despido Para nunca más volver Adiós hijitos queridos Ya no lloré por mi partida Se acabó ¿Quién los quería? Nada llevo en mi tumba Tan solo cuatro maderas Y unas tristes Cinco velas De los teneres Que yo dejé La viudita llorará Con un ojito La grimeará Y con el otro Le guiñará A su amante Que quedará Mi ponchito Se pondrá De herencia Le quedará A mi mujer Me le dará Como mulita La montará Desde mi vida Pasta el destino Para nada Trabaqué Y mi platita La disfruté En este mundo Que yo dejé Los que me odian Felicirán Los que me quieren Triste estarán Que buena Que te fue El finadito Que más descansé Y de Dios gocé Zapatea 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 Ósalo La gente fría Es meseta andina Ajá Por eso amigos Gocé la vida Gocé la plata Y la mujer En el amor Todo se acaba Y todo se acaba Viene el otro El va a disfrutar Por eso amigos Gocé la vida Gocé la plata Y la mujer Viene la muerte Todo se acaba Viene el otro El va a disfrutar Por eso Por eso amigos Gocé la vida Gocé la plata Y la mujer Por eso amigos Gocé la vida Gocé la plata Y la mujer Viene la muerte Y todo se acaba Viene el otro El va a disfrutar ¡Vamos de Semiura! ¡Salvaciando! 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 ¡Evento Somar Facundo! ¡Sí señor! ¡Emilio Producciones! ¡Ajá! ¡Sabor! 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 Oye ¡Vendúme Román! Esa guitarrita maestro Inspiración al amanecer Con el sentimiento La creación es letra, música, sentimiento De los hermanos Román Guerrero ¡Y una! ¡Epa! Tremendo gacío, tremendo golazo La viudita se llama Este tremendo exitazo En calidad para...